Aquí está cantando, señoras y señores, Rosa Pornel. ¡Qué lindo! ¡Ay, Rosa, te quiero! Gracias, mi amor, por este recibimiento que me has hecho tan lindo. Por favor, te lo mereces, te mereces eso y más, te mereces todo, Rosita. Eres una reina, Rosa. ¡Ay, mi querer, mi querer, por Dios! Eres la única diva, la verdadera diva, la verdadera vedette que ha dado Cuba. ¡Ay, mi cielo! ¿Tú pensaste, tú pensaste ser, llegar a ser la rosa que eres hoy en día? Bueno, yo empecé porque adoraba poder hacer arte, ¿tú me entiendes? Y me preparé, cultivé todos los géneros. Todo, lo hiciste todo. Todo, lo hice todo, antes de llegar a ser vedette, ¿me entiendes? Porque fui cantante de sanzuelas, de operetas, hice muchos teatros dramáticos, teatros alegres, comedias. En fin, eso causó y... Y cine, hiciste muchos cine. Y cine también hice, no tanto como debía de haber hecho. ¿Verdad? Sí, porque trabajaba demasiado, viajé mucho, ¿me entiendes? Fui a muchos países y la cosa bonita que yo tengo es el cariño que me ha demostrado la gente. La gente, ¿verdad Rosa? Los tres, los tres, vaya... Todas las generaciones. Tres generaciones que me contemplan. Todos, todos te aman Rosa. Porque de verdad, hasta los niños les caía yo bien. A todos, porque además siempre has sido, eres una mujer hermosa, pero Rosita. Pero Rosita, tú parabás el tráfico Rosita, por favor. Mira, yo lo que he sido presumida, pero nunca me creí tan hermosa ni tan bella. Pero Rosita, si tú eras, tú eras la Marilyn, la Marilyn cubana Rosita. Ay, la Marilyn. Ahí estábamos viendo fotos tuyas en Tropicana. No, me digas, sí. Rosita, cuando tú salías con estas truzas, con estos vestidos, con el muslo afuera, Rosita, la gente que te decía. Bueno, que bien lucía. De verdad. Muchos hombres te piropiaban. Mira para eso. Mira, mira, mira. Mira las piernas rosas. Rosita. Pero, pero, y no te regañaban. No habían en aquella época. No, 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 no. No, haciendo lo que yo hacía, no. Al contrario, me recibían siempre. Mira, yo tengo en mi casa un cuarto lleno de trofeos, medallas, reconocimientos, hasta del rey de España. ¿De todos? De todos los países que visité. Pero yo digo que la cosa más linda que he recibido a través de mi larga vida es el cariño que me ha demostrado siempre el pueblo. El pueblo. El pueblo. Los pueblos que me vienen además. De todos. De todos, porque en México, mi amor, en México, tú rompiste corazones, Rosa. En México, ¿cuántos años estuviste en México? Bueno, estoy de 10 años, porque allí me casé, ¿me entiendes? Y tuve una hija. Claro. Porque yo tengo una hija. Rosa María. Rosa María, chiquitina. Le mandó un beso grande a chiquitina. Un beso, de verdad. La adoro, ¿me entiendes? Porque además es muy inteligente y pudo ser una artista maravillosa. Pero lo sacrificó todo por formar una familia. Y le ha dado dos nietos que son... Divino, ¿no? Una maravilla. Eres una abuela chocha con los nietos. Así mismo. Y ya soy bisabuela. ¿De verdad? Sí, porque se han casado, ¿me entiendes? Tienen sus esposas y tienen hijos los dos. Rosita, si yo te pregunto la edad, ¿tú te molestas? Porque a una diva no se le pregunta la edad. No, mi cielo, a mí no me molesta decir la edad que tengo. ¿Cuántos años tú tienes? Bueno, bueno. Pero la de verdad, ¿no te la quitan Rosa? Yo nací un 11 de febrero. Ok. De 1923. Rosita, ¿noventa y cinco tienes? Noventa y cinco años. ¡Mi amor, divino! Miren eso, noventa y cinco años. Esa maravilla de mujer llena de energía, llena de vida, Rosa. Pero qué bella eres. Ay, me sé. Qué bella eres, por favor. Y tú eres muy bueno. Me estás poniendo un cuerpo de bella. Ay, te quiero, te quiero. Rosy, ¿te puedo preguntar chismes? Sí, mi vida, ¿cómo no? No te preocupa contar chismes, lo que se pueda decir, lo que se pueda decir. No sé qué podrás preguntarle. Me dijeron, me dijeron, porque a mí me lo cuentan todos, Rosa, que Cantinfla, a Cantinfla se le rompió el corazón contigo. Bueno, tanto como eso, no. Cantinfla lo que pasa es que fue a Cuba por primera vez y me pusieron a trabajar con él en el teatro, ¿no? Ajá. Y bueno, pues tuvo mucho éxito, porque Cantinfla lo hizo mucho. Claro, un éxito total. Me dio un éxito enorme y yo, pues, lo compartí con él. Y además se hizo amigo de mi familia, en mi casa mi padre, en mi madre, lo invitaron a comer a mi casa y, en fin, hicimos una amistad. Una amistad. Y él hizo que yo fuera a México por primera vez. Ah, pues él es el que te invita. Claro, él fue el que me invita. Y yo fui, pero acompañada. Ah. Acompañada siempre. Con Chaperona. Sí, 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 sí. Ok. O iba mi tía, o iba mi papá, o iba mi mamá, ¿me entiendes? Pero siempre fui acompañada, porque además era una señorita. Claro. Ay, Dios mío. Cantinfla. A mí me dijeron, Rocío, yo te voy a contar lo que a mí me dijeron. Y tú me dices si es mentira. No, 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 a ver qué te dijeron. Me dijeron que hasta un besito y todo hubo. Bueno, él estaba medio enamorado y a mí me cayó muy bien. Ah. Pero supe que era casado. Ah, no, entonces no. Y entonces, imagínense, no. No. Quedó siendo un buen amigo. Un amigo, un amigo. Un amigo y en mi casa lo quisieron mucho y todo esa cosa. Mi madre, mi padre, todos los recibieron. Pero te enteraste que era casado después de un besito o antes. No, no, a ese no. Bueno, besitos esos me los han dado muchos admiradores. Por la novela también, en la televisión. No, no, y los admiradores. Rocío, también me ha dejado dar un beso. Y te daban besos. ¿Cómo no? Me los han dado los admiradores. De verdad, pero te han robado besos los admiradores, besos en la boca. No, en la boca no. No, no, mi vida, no, en la boca no. Mi Cantinflas no me dio en la boca. Aclarado, eh, aclarado. No le dio ningún beso. No, me lo dio en la cara. En la cara. Sí, eso sí. Rosita, ser una mujer. Ahora, yo me casé en México. Claro. Con Manuel Medel. Ah, con Medel. Con Manuel Medel, que era otro cómico muy bueno. ¿Me entiendes? Que Cantinflas y ellos empezaron juntos. Para que tú veas. Para que veas. ¿Me entiendes? Y entonces, él tenía un teatro y me llevó al teatro y todas esas cosas. Y se enamoró de mí también y me casé con él. Ahí sí te casaste. Allí sí me casé. Y él no todavía no hace ello. ¡Me basta! ¡Bravo! ¡Bravo! Rosita, ya no pasa eso. Ya no pasa. La gente ya no se casa, señorita. No, no, no. Efectivamente. Empiezan a novia y ya. Ahora, para buscar una señorita, hay que ir a la panadería, a la dulcería, a comprarla. A comprar el dulce. Rosy, ser una mujer tan bella, siempre una mujer tan bella, ser una mujer tan imponente, donde quiera. Yo me acuerdo una vez que en un festival de cine yo estaba invitado, porque yo fui escritor del, yo fui el escritor más joven de un festival de cine. ¿Ah, sí? Y tú entraste a la inauguración y el teatro entero, el Carlos Mar se paró a recibirte. Es verdad. Siempre ha sido una mujer que tiene una presencia muy fuerte. No, no, sí, que lo que yo te estaba diciendo, que el premio más grande que yo he recibido es las demostraciones que me ha dado el pueblo, el público que iba a verme. Claro, claro. ¿Me entiendes? Y cada vez que me anunciaban en un teatro, ya fuera haciendo una cosa o la otra, la vez fuera, el teatro se llenaba, se llenaba completamente. Y ahora, Rosita, que la música es tan, antes de todo la letra era más bonita, era más romántica, había poesía, ahora todo es muy, muy grosero, Rosita. Sí, no, grosero no, no vamos a poner esa palabra ya que, pero sí es, mira, la música, antes había ritmos distintos, muy bonitos. ¿No me entiendes? Y ahora es todo, tin, 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 y ahí, ahí, y empiezan a decir letras a veces que son... Mal, vulgares. Sí, completamente. Lástima. No letras bonitas como tenían las canciones de antes. ¿Tú te imaginas que tú ahora, en esta época, hubieras tenido 25 años, Rosita? Ajá. Imagínate tú, ¿te dedicarías a lo mismo o cantarías reggaetón? No, reggaetón no. ¡Ah! Reggaetón no, mi vida. El reggaetón no me pega a mí, sí, hija, no. No, pero cuando, si tuvieras 25 años ahora... No, 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 no. No, no, hubiera sido la misma Rosa que fuiste. Sí, sí, yo creo que, sí, siempre me hubiera gustado cantar canciones bonitas. Claro. ¿Me entiendes? Rosy, ¿qué canción tú recuerdas? ¿Te puedo decir Rosy? Sí, claro, mi vida, ¿cómo no? ¿Qué canción tú recuerdas que la gente te pidió más a lo largo de tu vida? ¿Cuál fue la canción que siempre te pedían? Porque yo me acuerdo, por ejemplo, que tú cantabas muy lindo Siboney. Sí, muy lindo. Todo, 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 porque todo lo que tú cantabas era un éxito. Era bonito, sí. Chicos. No tienes ninguna canción preferida, ¿no? No, no, este... Tú las interpretabas todas... Todas las canciones que yo canté gustaron. Y cantaba cosas que estaban de moda en la época que fuera, ¿no? Claro. Y claro, pues, pues me las aplaudían, no sé. Y todo, y la gente se emocionaba al verte. No, no, completamente. Tú trabajaste en Tropicana mucho tiempo también. Yo también, sí, en un show muy bonito que formaron. Me gustaría eso que acabaré. Fue lo último que acepté. ¿Lo último? Sí, lo último, porque a mí me gustaba trabajar más en teatro. Y luego en la televisión tuve hasta programas míos. Claro. Porque La Habana, Cuba, se puso cuando vino la televisión y todas esas cosas, en primer lugar. ¿En primero? De Latinoamérica fue donde primero hubo televisión. En realidad, Estados Unidos y Cuba. Claro. ¿Me entiendes? Y entonces, bueno, pues... Siempre estuviste en la televisión desde el principio, Rosa. Siempre estuve en sí mismo. Y era aprenderme una cosa y otra y otra y otra porque tenía que estar estrenando. Y era en vivo. Era todo en vivo, además. Como ahora. Ahora estamos en vivo, vivo, Rosita. Estamos en vivo. Tú sabes qué cantidad de gente hay conectada ahora mismo, Rosa. Para todos, para todos les envío mucho cariño. Rosa Fornis. Te voy a decir que hay conectadas mil ochocientas personas mirándote, mi amor. Ay, qué lindo. Besos a todos. Ay, que Dios los bendiga a todos. Y en YouTube, tú tienes Facebook. Me dijeron que es verdad que tienes Facebook. Bueno, sí. Te abriste una página de Facebook. Bueno, me la abrieron, sí. Te la abrieron. Pero vas a estar ahí. Tú sabes que ahora eso es lo último, Rosita, ¿no? Sí, yo lo sé, lo sé. Y tienes que hacer también, poner tus fotos, poner todo. Sí, completamente. Pero tengo amigos que tienen ya de todo eso y son los que te postean todo. Rosy, mirando la vida ahora a los 95 años, con una carrera maravillosa, con hijos, con nietos, con bisnietos, con muchos amigos. Sí, señor. ¿Qué te falta por hacer? ¿Qué sientes que te gustaría hacer? Mi vida, yo fui una valiente, atrevida, pudiera decir, muchas veces. Y creo que todo lo que hice, bueno, la única cosa que no hice, porque bailé también. ¿Todo? Pero no bailé en puntas. Ajá, ballet. Ballet. ¿Alicia no te dejó? No. ¿Alicia dijo no? Rosita aquí no. No, no, ella es amiga mía. ¿Ah, es amiga tuya? Sí, muy amiga, muy amiga. Ah, ok, ok. Y en la casa que yo tengo en Cuba, ella vive a una cuadra. Cerquita de ti, cerquita de ti, cerquita de mí. Son vecinas, además. Sí, somos vecinas. Y siempre la he respetado mucho, porque fue en el ballet clásico. Claro, una diosa. Una diosa, completamente. Claro que sí. Puso a Cuba en un primerísimo lugar. Es verdad. De verdad que sí. Es verdad que sí. Y entonces, bueno. Eso fue lo que te faltó, bailar en punta. No, no, bailar en punta no. Nunca lo aprendí ni lo deseé. Ya hice bastante, hice más de lo que yo pensaba hacer. ¿De verdad, Rosita? Sí, sí, sí. ¿Tú no pensabas llegar a ser tan grande? No, 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 no. Hacer todo lo que pude hacer, no. No, 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 de verdad. Es una bendición eso. No, fue una bendición a sí mismo. Porque mira, yo empecé a cantar y claro, tuve maestros de canto, como tuve de actuación también. Claro. Y me dijeron, tú tienes voz de soprano. De verdad. Bueno, tuve maestros que me decían, ¿podías cantar hasta una ópera? Digo, no, hasta eso no. ¿Sarzuelas sí? Sarzuelas y operetas, sí, canté muchas, ¿me entiendes? Y vaya, me gustaba hacerlo. Muy fina, es que tú siempre has sido muy fina, muy clásica, Rosa, mi amor. Además, te voy a decir una cosa, yo nunca me creía que no había nadie que me superara. ¿Tú no te creías la mejor? No, 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 yo no me creía la mejor, porque yo tuve compañeras que valieron mucho. Es que eres muy humilde, Rosa. No, mi cielo, no, humilde. Lo que yo decía es que yo les caigo bien a la gente. Ay, mi vida, cosita, cosita. Y por eso me aplauden, pero no es porque yo haga las cosas de una forma como nadie. Eres una diosa, Rosa, por favor, eres una grande de Cuba, mi amor. Ahora yo tengo una emoción de estar aquí hablando contigo. Son tantas cosas que yo te quiero preguntar, que tendríamos que estar aquí seis horas conversando. Porque yo soy así, yo soy tan chismoso. Rosa, si yo te digo un nombre, por ejemplo, desde ese pedestal maravilloso en el que tú vives, en el que tú estás, tú me puedes contestar, Rebeca Martínez. Ay, Rebeca, monísima. Ella empezó al lado mío. Claro, siempre decían que quería que fuera como tú, pero nunca pudo. No, no sé, ella no sé dónde está porque hace tiempo que no lo haces. Yo creo que sigue haciendo el show. Ah, mira, ahí tenemos fotos de Rebeca. Es verdad, mira. No, no sé, ella ha sido una gran amiga mía. Está conectada viendo el show, Rebeca. Besito, Rebeca. Besito, Rebeca. Te quiero y te admiro siempre. Bueno. Porque vales mucho, mi amor. Bueno, verdad. Yo también, Rebe, te quiero, pero igual. Nunca, nunca sentiste celos de nadie, Rosita. No, no, no. Nunca. Nunca. Nunca, nunca. Y me gustó actuar al lado de gente muy valiosa. No porque quería demostrar nada. Sino porque las admiraba. Y tuve la suerte de... Bola de nieve. No, no. Fíjate. Rita Montaner. Rita Montaner. ¡Ay, mi vida! ¡Qué bendición! No, no. Todas esas grandes figuras. Cómo no tuve la suerte de trabajar al lado de ellas. Claro que sí. Y no querer ser más que ellas. No, no. No, no. Siempre cada uno tenía... Con humildad. Cada uno en lo suyo. Así mismo. Pero ¿y ahora por qué hay tanta tirantez entre los artistas, Rosa? Que se llevan tan mal. No, no. Todos no, chicos. No todos. No, no todos. Los que son inteligentes, no. No se espajan. No, no, no. Y a uno le gusta ver que surjan figuras, por Dios. Claro. No, no, no. Yo, mira, yo tuve programas míos de televisión. Claro que sí. Y me gustaba invitar a todas las que... Iba a tu programa. Iba a mi programa. Qué maravilla. Y yo lo presentaba con mucho gusto. Yo te recuerdo tanto, Rosita, en la televisión, con esa alegría siempre, con ese carisma, con esa nobleza tuya. Ay, por Dios. ¿Tú conoces a Jaila? Sí, como no, también. ¿Y qué tal? La diva, le dicen la diva del pueblo. La diva del pueblo, como no. No, no hemos tratado mucho, pero le he dicho. No, pero para mí diva eres tú, mi amor. No, por Dios. Y eres tú la única diva de Cuba, ¿eh, Rosa? No, por Dios. La única diva eres tú. Fíjate que ella ha querido hasta ser rubia como tú. Ay, qué linda. Yo quiero regalarte, Rosa. Te quiero agradecer tanto tu tiempo. Hay otra cosa, otro chisme. Las joyas que tú usabas eran de verdad. Bueno, algunas joyas fueron de verdad, pero otras eran fantasías muy bonitas. Yo te vi una vez con un collar de esmeraldas, rosas, así verdes, de piedras verdes. Yo dije, eso es de verdad, porque la rosa no se pone nada falsa. No, no, tampoco, tampoco así. Rosita, te quiero agradecer tu tiempo, te quiero agradecer esta risa, este maravilloso momento. Ay, mi cielo. De verdad, yo sé que la gente... Yo gracias a ti por haberme enlizado y poder estar hablando para todos los que nos están viendo. Dos mil personas ya, Rosa. Qué lindo. Dos mil personas viéndote, mi amor. Ay, mi vida, para todos, muchas gracias. Los adoro. Ustedes han sido siempre el premio más grande que yo he recibido en mi carrera artística. Todo lo que me han demostrado. Eso es único. ¡Bravo! Bravo, Rosita. Y tengo para ti, mi amor, un cortesía de esta producción que nunca en la vida, esta producción nunca en la vida se gasta un peso en nadie. Porque son los más tacaños. Ay, pero qué cosa más linda de flores. Mira esto. Ay, qué cosa más linda. Mira lo que te hemos comprado, Rosa, mi vida. Ay, no, 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 esto es una maravilla. Esto es porque te lo mereces, Rosa. La bella Rosa Fornes. Ay, gracias, mi vida. Te quiero mucho. Que Dios los bendiga. No, que Dios te bendiga a ti, cariño, por darnos tantas cosas maravillosas, tanta felicidad, tantos días, tantas risas. Yo me acuerdo de ti en Cepermutas, Rosa. Ay, Cepermutas. Todavía me río. Sí. Me río tanto contigo, eres tan cómica. Ay, Cepermutas, sí, que se tuvo mucho éxito. Gracias, Rosita. Te quiero mucho. Déjame ponerlo aquí. Muchas gracias, mi cielo. Señoras y señores, hemos tenido un privilegio único, en Ola Otahola, la única, la gran, Rosa Fornes. Déjame darte un beso. Te quiero, Rosa. Te quiero mucho.